Recicla a Robert Robert es una valiente y alegre botella azul que vive en la gran fábrica de botellas de vidrio A Robert le gusta estar siempre brillante y jugar con sus amigos Rebeca y Ricardo Las botellas viven en la gran fábrica hasta que tienen que salir para cumplir su misión Cuando el director le explica a cada botella a dónde tiene que ir es un momento muy emocionante Hoy el director ha llamado a Robert y a sus amigos para decirles Ha llegado la hora El camión está esperándoos para llevaros a vuestros destinos Aseguraos de estar relucientes ¡Qué emocionante! ¡Nos vamos de viaje! exclamó Rebeca ¡Ay! Estoy muy contento pero a la vez un poco triste dijo Robert con pena porque no quiero separarme de vosotros No te preocupes le tranquilizó Ricardo Una vez que hayamos terminado nuestro trabajo nos volveremos a ver en la fábrica de reciclaje Robert se sujetaba muy fuerte en el camión para no romperse cuando se abrieron las puertas no podía creer lo que estaba viendo ¡Estaba en la playa! Su destino estaba en un restaurante muy cerca del mar Desde la cocina Robert miraba emocionado como los camareros iban y venían con bandejas a gran velocidad ¡Ay! ¡Es mi turno! Robert estaba en una mesa llena de gente muy alegre Estaba feliz de haberles llevado agua aunque no la hubiesen terminado ¡Ey! Pero ¿a dónde me llevan? Uno de ellos cogió a Robert para terminar el agua a la orilla del mar Al acabarla dejó tirado a Robert en la playa Robert estaba muy triste ¿Cómo iba a ir a la fábrica de reciclaje con sus amigos? ¡Ay! ¿Ahora qué hago? De repente una ola arrastró a Robert y éste rodó hacia la orilla del mar enterrándose en la arena Robert gritaba ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¿Pero se puede saber qué te pasa? Le preguntó una lata que también se encontraba tirada en la playa Me han lanzado aquí cuando se supone que debería estar con mis amigos Explicó Robert No te preocupes, yo te ayudaré Le dijo la lata con aire animado Mis amigos y yo vamos a desenterrarte para que los voluntarios que limpian la playa te vean Ellos te dejarán en los contenedores que llevan a la fábrica de reciclaje La lata de aluminio, una cáscara de plátano y un viejo periódico ayudaron a desenterrar a Robert Una chica se acercó a donde estaban y metió a cada uno en una bolsa diferente A Robert en la bolsa verde A la lata en una bolsa amarilla Al periódico en la bolsa azul Y a la cáscara de plátano en la marrón Una vez llenas las bolsas con la basura de la playa Los voluntarios las metieron en los contenedores de plástico, vidrio, papel y basura orgánica Robert estaba a salvo Esa misma noche unos camiones recogieron las bolsas para llevarlas a la fábrica de reciclaje Robert estaba muy contento de por fin volver a ver a sus amigos Robert, te estábamos esperando ¿Dónde te habías metido? Le preguntaron Rebeca y Ricardo ¡Ay, qué contento estoy de veros! Os tengo que contar una aventura alucinante ¡AY, qué contento estás sud Rebeca! Gracias por ver el video.